De Cambaceres Que sin problema superó 4 a 0 como visitante a Juventud Unida Cuando no, Lucio Bernal Dibujando con magia en el área de Juventud Para estampar el 1 a 0 Más magia del Mago del Gol Por arriba de la cabeza de Santillán A los 17 minutos ya Bernal tenía dos tantos en su cuenta personal Cambaceres 2, la del equipo Hubo que esperar un ratito hasta los 44 Para que Pablo Casado Sin ningún tipo de inconveniente se ingresara en el área Del elenco que ayer salió a la cancha con camiseta azul Para fusilar al desprotegido Santillán y estampar el 3 a 0 A los 44 el segundo desborde por la derecha el centro Y otra vez Lucio Gol Bernal